Bueno, se dio una oportunidad linda de jugar en Medellín, un equipo que se reforzó bien, un equipo copero. Bueno, una excelente posibilidad que se presenta, gracias a Dios. Tenemos la oportunidad de, digamos, de tener dos escenarios muy buenos, que es el interés de millonarios, el interés de Medellín. Inicialmente tengo que ir a presentarme a Medellín, a presentar los exámenes médicos. Y de ahí en adelante el Medellín decidirá cuál es mi futuro futbolístico. Pero es un futuro con dos equipos grandes. Sí, eso me tiene muy contento. La verdad es que quizás por la situación que he estado viviendo no se esperaba un marco tan especial. Lo que usted dice, dos equipos grandes, dos hinchadas grandes, dos técnicos de mucho renombre. Eso genera motivación, te devuelve esa confianza y ese deseo de poder llegar a un equipo a intentar dejar huella en todos los sentidos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Lionel en su llegada a Medellín? No, no he tenido la posibilidad aún de hablar con él. Simplemente mi representante se ha comunicado todo el tiempo con todos los directivos de Medellín. Ellos son los que nos han comunicado el interés que existe de parte del profe de tenerme allá. Entonces, simple y llanamente esperar, ya el profe yo lo conozco, él me conoce y simplemente es adaptarme lo más pronto posible al estilo de juego. ¿Qué le dejó la experiencia en el Deportivo Cali después de pasar por Once Caldas y ahora un nuevo reto, 100 Medellín o Millonarios? La verdad fue un año y medio de mucho crecimiento en todos los sentidos. No solo el tema deportivo, porque eso varía. Estar al lado de mi familia, tener la posibilidad de compartir con ellos. En el tema futbolista hubieron cosas muy buenas, muy positivas desde lo individual, desde lo colectivo, con el poder alcanzar un título. Entonces, hubieron momentos de dificultad normal, eso pasa en la vida, pero realmente enriquecedor a todo este tiempo. Si se da la oportunidad de jugar, ¿de viable la convocatoria a Selección Colombia? ¿Usted ya tiene ese proceso y Colombia necesita jugar en esa posición? Vamos poco a poco, vamos intentando recuperar el nivel. Mi presente en este momento es Medellín, Millonarios, lo más probable es que sea Medellín. Entonces, intentar ganarme un lugar en Medellín, intento ganarme la confianza de absolutamente todos y principalmente la confianza de nuevo conmigo mismo. Y ahí en adelante pensar que si se tiene un muy buen rendimiento, efectivamente va a ser muy factible Dios primero poder soñar con la Selección Colombia. Juan David, gracias, muchos éxitos, mucha suerte y felicitaciones. Muchas gracias, muy amable para todos ustedes. ¡Gracias!